Y ahora nos vamos a Villa Felice porque su movida tiene mucho que ver con la defensa de los sitios de Zaragoza y de lo orgullosos que están por haber formado parte de la historia de Aragón. Y es que esto va a acabar por todo lo alto. ¡Pues solo puedo decir una cosa! ¡Prevenidos, que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos a todos! Va a comenzar la obra de teatro en Villa Felice. ¡3, 2, 1, acción! ¡Que no quiere ser francesa! ¡Que quiere ser capitana de la tropa aragonesa! No puedo ni hablar. Venimos desconsolaos. Esta Zaragoza asitiada, escasea todo. No tienen comida ni bebida. Ni a un pólvora para defendesen. Y lo único que nos han pedido es la pólvora de Villa Felice. ¿Pero qué nos dice? ¡Qué calamidad! Aún no sé cómo hemos podido salir nosotros. Menos mal que este se conoce todas trochas. Venga, pues vamos a avisar al alcalde o calla. Que mejor se lo decimos al sacristán. Y que dé un toque de campanas a arrebato y todo el pueblo acude al fosal. Eso es. Venga, es que... ¡Andar ligeros! ¡No sonredes en nada! ¡No sonredes en nada! ¡No sonredes en nada! ¡No sonredes en nada! ¿Qué ha pasado? ¡No sonredes en nada! Villa Felicinos, Zaragoza está asitiada por los franceses. Necesitan nuestra pólvora. Y si hace falta, hasta nuestra sangre damos. Id a vuestra casa y replegar toda la que podáis. Y subidla al castillo. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Y ahora, ¿dónde vamos? Mira el palazos. Agustina Aragón nos lo agradece de corazón. ¡Muera los gabachos! Zaragoza no se rinde. A ver si sirve de mucho. Aquí traigo la última orza. Estos gabachos no saben lo que se les viene encima. Menudo es mi pueblo. Tienes razón. Se van a enterar estos franceses. ¡Milia Felice! ¡Berro, pólvora y pasión! Y con Lorín Colorado, esta recreación ha terminado.